El primer momento en que abrió los ojos, yo estaba ahí. ¡Soy alegría! Riley. Eres la viva imagen de la alegría. Fue increíble. Bueno, durante 33 segundos. Soy tristeza. ¡Oh, hola! ¿Podría... a ver si arreglo esto? La central se fue llenando a partir de ahí. Estoy detectando un olor peligroso. Este es asco. Básicamente impide que Riley se envenene. ¡Es brócoli! ¡Ve acá! ¿Quieres probar de esto, papi? Este es ira. ¿Curva cerrada o no? Este es miedo. Se le da muy bien mantener a Riley a salvo. ¡No, no, no, no! Llevan en este planeta mucho más tiempo que nosotros. Todos son distintos, pero comparten un mismo objetivo. ¡Jefe! Servir a el villano más super malo que puedan encontrar. Encontrar un amo fue sencillo. ¡La piñata! Pero conservarlo... Eso ya era más complicado. Y aunque no lo tuvieron fácil... Siguieron buscando. ¿Viste un cometa anoche? No. ¿Viste tú la enorme bola de luz verde que cruzó el cielo? Un antiguo relato habla sobre un misterioso cometa. Y una leyenda... ¡Hola! ...que está a punto de hacerse realidad. ¿Qué eres tú? ¡Oh, vaya! ...con la oveja Sean y su rebaño... ...en un viaje sorprendente... A la gran ciudad. ¡A la gran ciudad! Ahora, para reunir a toda la familia... ...necesitarán un poquito de poder ovejuno... ...y mucho trabajo en equipo. El inmenso poder de Roma, como las garras del halcón... ...ha hecho presa sobre todo el continente... ...menos aquí, en Armónica. Un puñado de irreductibles galos sigue riéndose... ...ante el pico del águila imperial. Su bosque dará paso a grandes edificios... ...rodeados por la civilización romana... ...tendrán que adaptarse o desaparecer. ¿Y cómo piensas llamar a...? Había una vez un hermoso y tranquilo valle... ...donde todos vivían en perfecta armonía. Hasta que un día... ...una hormiga negra encontró un tesoro. Una caja de azúcar que lo cambiaría todo. Hace 30 años, la NASA lanzó una cápsula del tiempo al espacio... ...con la esperanza de contactar con vida extraterrestre. Creo que unos alienígenas... ...han enviado videojuegos... ...para atacarnos. ¡Esperad! ¡Os olvidáis de mí! Un gatito perdido... Las calles están llenas de gatitos monos que nadie quiere. ¡Por favor! ¡No lo entienden! ¡Me he perdido! No es nuestro problema. ¡Esta es una propiedad privada! ¡Papá! 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 Hará un descubrimiento mágico. Pásame el destornillador. ¡Como nuevo! ¡Hola, pequeñins! ¿Cómo debería llamarte? ¡Oh! ¡Eso es! ¡Trueno! ¡Te presento a tu nueva familia! ¡Papá!